Música Universitarias y universitarios, son ya dos meses y medio que esta contingencia sanitaria nos obligó al distanciamiento físico. En estas semanas, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sumado sus conocimientos, talentos y capacidades para contender con la propagación de esta enfermedad y sus efectos en la salud de las personas y de la sociedad. En la página web de la universidad se da cuenta de las principales acciones que se han emprendido y de cómo hemos contribuido a conocer y entender la dinámica de esta inédita circunstancia que ha afectado severamente nuestro comportamiento social, político y económico. Debemos estar muy orgullosos de la respuesta de los universitarios en todas nuestras funciones. Esta ha sido espléndida, creativa y de una gran solidaridad. En lo educativo, se puso en operación el campus virtual para apoyar la función docente y continuar con las labores de enseñanza a distancia. Y con el fin de facilitar a nuestro alumnado la etapa final de su formación, se han organizado y facilitado los exámenes en línea de titulación y de grado. Las bibliotecas universitarias y la Biblioteca Nacional, así como los servicios ya existentes de acceso abierto, añadieron los de carácter científico y cultural disponibles en los repositorios e institucionales. Todo esto se suma a las acciones permanentes de vigilancia y supervisión de los servicios nacionales a nuestro resguardo y a los cientos de proyectos de investigación que llevan a cabo nuestros académicos en todos los campos del conocimiento. En lo escolar, desde principios del mes de mayo, como seguramente ya están enterados, los calendarios escolares han sido ampliados y adecuados por el Colegio de Directores y están a su disposición en la página oficial de la UNAM. Las fechas aprobadas están sujetas a la evolución de la pandemia y los distintos comités formados ex profeso están atentos a las condiciones sanitarias y a las necesidades administrativas, así como de salud, para un eventual retorno. Pero nos queda claro que, sea cual fuese la fecha de regreso a actividades, esta no podrá ser con el aforo y con las características con las que operamos antes de esta contingencia. Habrá disposiciones generales para la universidad y particulares a cada una de las dependencias y entidades, las cuales serán dadas a conocer con toda oportunidad. Tendremos un regreso distinto y hemos de prepararnos para ello. En años recientes, habíamos avanzado significativamente en conectividad para propiciar la educación mixta o híbrida. Esos avances logrados serán determinantes para acelerar, en los meses siguientes, este tipo de educación, permitiendo así la reducción del aforo presencial de la comunidad universitaria. A fin de potenciar la educación híbrida, las funciones que desempeñan la CUAED y la CODEIC se amalgamarán en una única coordinación y potenciarán sus esfuerzos para lograrlo. Esta nueva coordinación quedará a cargo de la estructura de la Secretaría General. Para facilitar el empleo de computadoras o tabletas, habremos de continuar modificando nuestros espacios de estudio y adecuar condiciones para préstamo de equipos. Y con el fin de acelerar estos cambios, la Dirección General de Bibliotecas dependerá ahora de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Con estas adecuaciones, vamos con firmeza por una educación distinta que nos permita avanzar y modernizarnos. Que les quede claro que regresaremos cuando las condiciones existan para hacerlo y tomaremos todas las precauciones a nuestro alcance para proteger a la comunidad. Todos queremos vernos pronto, pero para que lo podamos hacer, por favor, cuídense y cuiden de los suyos. Muchas gracias por su atención. Y como siempre, por mi raza, hablará el Espíritu. Estimada audiencia, soy el doctor Melchor Sánchez Mendiola, soy profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Pues les damos la más cordial bienvenida a este primer episodio de una serie que le bautizamos Tertulia en Educación a Distancia. Como todos ustedes saben, una tertulia es una plática, una conversación, un diálogo entre amigos. Vamos a tocar diferentes temas sobre el tema de la educación y la educación a distancia. Y en este primer episodio, pues vamos a describir qué es esto de la CUAIEF, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Una dependencia nueva que nació el mes de junio del año 2020 en plena pandemia. Para esta plática, esta charla, contamos con un grupo de académicos de la universidad que colaboran con nosotros en la coordinación y a los que les pediría que se presenten. Pilar. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Pilar Martínez Hernández, soy profesora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente me desempeño como directora de Innovación Educativa, Desarrollo Curricular y Formación Docente dentro de la recién creada CUAIEF. Gracias, Pilar. Lupita. Gracias. Buen día a todos. Yo trabajo en el bachillerato a distancia y en MOOC de la UNAM dentro de CUAIEF. Muy bien. Jorge. ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Jorge León Martínez, soy profesor de la Facultad de Contaduría y Administración y soy el director de proyectos de Educación Abierta y a Distancia de la CUAIEF. Adrián. Mi nombre es Adrián Martínez González, soy profesor de la Facultad de Medicina en el pregrado, en el posgrado. Actualmente estoy al frente de la Dirección de Evaluación Educativa de la CUAIEF. Un gusto estar con ustedes. Enrique. Soy Enrique Ruiz Velasco Sánchez, soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente estoy a cargo de la Dirección de Proyectos de Transformación Digital en Educación en la CUAIEF. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. En esta época tan singular que estamos viviendo de la pandemia que está azotando a todo el mundo y que ha complicado la vida de todos nosotros y que ha afectado de manera muy profunda la educación, la educación a distancia, la educación en línea, todos estos aspectos tan importantes que han estado en un espacio, llamémosle así, tal vez no muy visible, de repente brincan al estrellato. ¿Por qué hacer una tertulia de estos temas? Porque la educación es lo más importante de todo. Sinceramente, sin educación, como han dicho muchos autores, no hay sociedad sana. Entonces, vamos a comentar en esta serie de episodios sobre los temas de formación docente, evaluación educativa y varias aristas de educación en línea y vamos a invitar a profesores de los que están en las trincheras, de los que están dando clases, viviendo todo el problema en el que estamos sumidos actualmente. También vamos a invitar estudiantes. Es importantísimo escuchar su voz. En este primer diálogo, lo que queremos es dar a conocer a la comunidad qué es esto de la CUAYED. La universidad tiene tantas abreviaturas y tantos acrónimos que uno se desespera. Son demasiados. Necesita, sinceramente, un diccionario de abreviaturas y acrónimos para sabérselos todos. Y este chico o chica nuevo en la cuadra, esta nueva dependencia, y repito el nombre, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, a la cual nos referiremos el resto del programa como la CUAYED. Para entenderla, es importante escarbar un poquito la historia. Entonces, es el fruto de la fusión de algunas dependencias. Le pediría primero al doctor Jorge León, Jorge, si nos platicas un poquito de la CUAYED. ¿Qué es esto de la CUAYED? Para entender de dónde sale la CUAYED. Con todo gusto. Bueno, esta coordinación actual tiene diferentes orígenes. Entre ellos, una entidad, una dependencia, que surge en los años 70's con el rector Pablo González Casanova, denominado Sistema de Universidad Abierta. Este sistema tiene varias características. Entre ellas, que es la flexibilidad. O no tenían que venir, y no tienen, porque se continúa con esa modalidad, ese sistema. No tienen que venir a los campi, los alumnos, frecuentemente. solamente en algunos momentos, dependiendo de su programa, que puede ser normalmente en horarios no laborables, ya sean las tardes, entre semana, o los fines de semana. Bueno, este es el origen de lo que era el sistema de universidad abierta. después pasa el tiempo, se van liberando, o se van ofreciendo diferentes carreras de diferentes entidades académicas bajo esta modalidad. Y con el boom del Internet de los años 90's, se convierte esta coordinación SUA en la coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia. La CUAED en 1997. A partir de este momento se fomenta mucho la educación a través de Internet, principalmente educación continua, como cursos y diplomados. Pasados unos años, en 2004, se empieza a hacer un trabajo para que las nuevas tecnologías llegaran a la educación formal. Y es así como en una convocatoria de 2005 se ofrecen por primera vez seis carreras totalmente en línea. Y esto continúa su evolución hasta convertirse la CUAED como parte de un sistema más amplio en conjunto con las entidades académicas y un consejo asesor denominado este el Sistema de Universidad Abierta y Educación y Educación a Distancia. Muy bien. Muy bien, Jorge. Adrián, brevemente, si nos platicas sobre la Dirección General de Evaluación Educativa. Nos queda poco tiempo. Yo creo que en el siguiente bloque vamos a terminar de completar la historia del bachillerato a distancia y de la CODEC. Pero Adrián, en un par de minutos, si nos platicas de la Dirección General de Evaluación Educativa. Así surge con ese nombre y posteriormente a cual en la actualidad es Dirección de Evaluación Educativa. Y este esta evaluación educativa es un campo inter y multidisciplinario fundamental y esta dirección se ha dedicado fundamentalmente el propósito es la mejora de la educación universitaria. ¿Por qué decimos esto? Porque sin evaluación no hay mejora sistemática o metódica y se dedica fundamentalmente a la evaluación del aprendizaje que es lo más conocido la evaluación de los estudiantes en cuanto en el bachillerato en la licenciatura y en el posgrado. también hace evaluación sobre el desempeño docente algo el profesor juega un papel primordial en la formación del estudiante. También esta dirección se dedica a realizar evaluación de planes y programas de estudio en estos tres niveles que hemos comentado. así que una función que ha desempeñado en los últimos años que ya tiene más de dos décadas esta dirección de evaluación educativa es que también ya está realizando investigación en evaluación de estos tres grandes áreas que hemos comentado. Así que es algo fundamental también el que la evaluación sea reforzada con la investigación. Entonces a esto se dedica fundamentalmente la dirección y tratar de realizar un cambio en la concepción de la evaluación educativa. No una evaluación punitiva. No una evaluación punitiva. Perfecto. se nos está acabando el tiempo de este bloque. Vamos a ver algunas experiencias de los alumnos que son los principales protagonistas del proceso y después de este pequeño bloque del alumno en línea seguiremos con nuestra historia. Tanto maestros y maestras como alumnos y alumnas tuvimos que adaptarnos de alguna u otra forma y tratar de que eso funcionara. Para mí ha sido un poco complicado porque mi internet en la zona en la que vivo a veces no funciona muy bien entonces tengo que estar haciendo muchos intentos para poder conectarme a las clases o para poder enviar mis trabajos y demás. Emocionalmente es pesado pues como que fue muy violento el cambio principalmente en las ciencias sociales yo creo que necesitas como esa interacción y ese diálogo con tus compañeros y compañeras solo eso de extrañar la relación con tus compañeros y compañeras con los profesores si se siente mucho. Mi experiencia durante esta cuarentena pues ha sido extraña ya que la facultad de ciencias políticas y sociales estaba en paro cuando pasó la pandemia llegan las clases en línea cuando inicio yo como alumno tomando clases me di cuenta que pues los profesores tanto como profesores como alumnos no estábamos acostumbrados a tomar clases en línea y a dar clases en línea muchas dudas de los alumnos eran evidentes ¿no? Oigan no tengo computadora yo también no tenía computadora tuve que comprar una computadora en una casa de empeño tanto alumnos como profesores vivimos obligados a pues comprar cosas ¿no? para complementar nuestra educación ¿no? También personalmente pues fui me enfermé durante la mitad de semestre fui paciente COVID y fue una incertidumbre completa ¿no? porque uno no lo espera ¿no? uno piensa que está alejando esta enfermedad pues ingeniero militar y como militar no paró sus actividades aunque estuve en pandemia entonces a mi papá se enferma lo mandan a descansar a la casa y pues la consecuencia es que todos nos enfermamos ¿no? porque yo pensaba mientras estaba enfermo o sea estoy echándole ganas a algo que no sé si realmente voy a acabar ¿no? las claves en líneas no cayeron como nadie las planeaba pero gracias al trabajo de tanto estudiantes como alumnos pues fueron siguiendo adelante ¿no? porque porque sin el apoyo de los dos no hubiera no hubiera funcionado mi experiencia educativa durante esta cuarentena se ha tornado algo complicada debido a que donde vivo solamente tenemos acceso a un sistema de internet entonces es bastante lento y bastante complicado porque se va muy seguido pero pues he tenido que adaptarme acomodarme a nuevos horarios adaptarme a poder investigar o trabajar con textos que puede encontrar en internet me fue complicado poder acceder como a ciertas entrevistas hablar con las personas esta es una forma de trabajar porque al final es algo que no va a ser instantáneo que se va a ir de un día para otro sino hay que adaptarnos a una nueva normalidad y es la forma en la que tenemos que empezar a trabajar muy bien pues bienvenidos de vuelta a poco no es estimulante y a la vez preocupante escuchar a nuestros estudiantes todo lo que están viviendo ellos son la razón de ser de que estemos aquí entonces es muy interesante y despierta la reflexión pues regresemos a la tertulia y ahorita estaba pensando es una tertulia digital no es una tertulia de las tradicionales en el café o en el restaurante pero creo que podremos tener un diálogo un diálogo interesante abierto y espontáneo pues seguimos con la historia de la dependencia le pediría a Lupita si nos comentas pues que es esto del bachillerato a distancia porque todo el mundo conoce el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria pero no todo el mundo conoce este bachillerato Lupita ¿qué nos puedes decir? Bueno ¿qué les puedo decir? que es en nuestra opinión un programa muy atractivo y muy interesante es el tercer bachillerato de la UNAM que se desarrolló en el año 2005 y 6 y se lanzó en el año 2007 el propósito el propósito original era dar servicio a nuestros con nacionales que por alguna razón estaban en el extranjero y carecían de este nivel educativo entonces trabajamos pensando sobre todo en los migrantes mexicanos en el exterior cuando empezamos en octubre de 2007 esta aventura muy pronto el gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces del Distrito Federal vio la importancia de tener una oferta en línea para este nivel educativo y rápidamente se estableció un convenio con el cual estuvimos dando servicio primero al Distrito Federal y después a otras entidades federativas de México así tuvimos presencia desde el principio tanto en el extranjero como en nuestro país ofreciendo un bachillerato interdisciplinario que tenía 24 asignaturas que se cursan una a la vez y que implican una dedicación semanal de entre 20 y 25 horas por parte del estudiante estas asignaturas son muy diferentes a las tradicionales en este nivel educativo y esto genera mucho interés en los estudiantes porque se parecen más a la vida real tratamos de que las formas de evaluar los aprendizajes también sean auténticas que reflejen problemáticas casos reales y esto conecta mucho al estudiante con su entorno los maestros son una maravilla se forman después de 120 horas específica para la asignatura que van a dar y ellos están al tanto muy cuidadosamente de sus alumnos en lo académico los asesores y en lo socio afectivo motivacional los tutores y consejeros tenemos también la figura del coordinador de sede que permite que todo se articule que todo se armonice y pues la verdad estamos muy orgullosos de este bachillerato que ahora ya está por tener su segunda versión incluyendo el tema de inteligencia artificial a través de un sistema de tutoría inteligente que apoyará la labor de los maestros muchas gracias Lupita y bueno el bachillerato está integrado a la CUAED a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y se incorpora en la nueva dependencia Pilar ¿y qué es esto de la CODEIC? ¿cuándo nació? ¿de qué se trata? ¿con qué se pone? Pues mira Melchor primero me gustaría hacer un breve comentario en términos de escuchar esta parte histórica de la Universidad Nacional y de sentirme una vez más orgullosa de mi institución porque ha sido una institución siempre a la vanguardia y siempre buscando alternativas para satisfacer las necesidades educativas del país siempre vinculado con problemas nacionales y como se puede ver en este pequeño panorama que han descrito mis compañeros se está planteando pues como en cada fase fue buscando alternativas para dar respuesta precisamente a esas necesidades la CODEIC surgió en parte asociada precisamente con este sentido es una fue una coordinación que duró cuatro años casi cinco años cuatro años nueve meses fue iniciativa del doctor Enrique Graue en cuanto tomó posesión dijo en su discurso inaugural que era prioridad para su rectorado tener a la educación como el eje el centro de la actividad universitaria y en ese sentido dijo y actuó emitió un buen acuerdo un acuerdo en el que se reestructuró la Secretaría General de la Universidad Nacional y ahí se creó una instancia que fue precisamente la CODEIC Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular la CODEIC surgió con el interés efectivamente de llevar a cabo transformaciones lo más de vanguardia posible respecto a la educación universitaria en ese momento se centró efectivamente en vincular evaluación con procesos de enseñanza aprendizaje con procesos educativos en los tres niveles que maneja la universidad el bachillerato la licenciatura y el posgrado y al mismo tiempo en las modalidades en las que como hemos visto se da la oferta universitaria en la modalidad que se ha llamado presencial en la del aula en la modalidad abierta y en la modalidad a distancia en lo que ha ido avanzando la universidad en este proceso ¿cuál era el interés de la CODEIC el interés estaba centrado primero en rescatar y vincular las áreas que llevaban a cabo porque siempre se ha hecho a lo largo de toda la historia de la universidad innovaciones educativas la creatividad universitaria en términos de lo que hacen nuestros maestros en las aulas y fuera de ellas de manera remota de manera cercana ha estado presente y entonces trataba de recuperar estas experiencias ya exitosas de innovación y generar otras propiciar otras igualmente se trató de establecer una vinculación directa con las entidades con las facultades y escuelas los institutos que otorgan licenciaturas en particular en el sentido de revisar sus planes y programas de estudio para dinamizarlos para hacer una revisión de ellos y para en lo posible actualizarlos o crear definitivamente áreas completamente diferentes de la oferta que ya se tenía otro sentido fue el de la investigación en educación que ha sido muy importante estamos acostumbrados a que la universidad tiene institutos de investigación en prácticamente todos los ámbitos así mismo en la educación pero acá se trata de una investigación de carácter aplicado vinculado con la docencia y con el ejercicio de esta en los distintos ámbitos de conocimiento en las cuatro áreas del conocimiento en que está organizada la universidad y por último pero quizá una de las partes más importantes si se fijan todo lo demás está vinculado hacia la parte de la enseñanza y del aprendizaje para tratar de mejorar los procesos en cuanto formación de los estudiantes en el último caso no puede darse esta situación este vínculo con el aprendizaje si no es a través de la docencia y entonces el área de desarrollo académico ha estado vinculada desde que se creó la CODEIC con este sentido de acercarnos al profesorado de escuchar sus necesidades de hacer un diagnóstico de estas y a partir de ello desarrollar una oferta educativa que estuviera enfocada sí efectivamente a brindarle herramientas estrategias y demás pero sobre todo a una visión de formación docente mucho más amplia entonces esa ha sido la riqueza de la CODEIC que ahora para nuestro bien se funde con toda la experiencia de la COAED para abrir una nueva coordinación que es todo un ámbito de oportunidad muy bien Pilar pues muchísimas gracias es que necesitamos la memoria histórica la necesitamos porque la misma nacemos de nuestra propia historia después de todo esto que la dirección de evaluación educativa se fusionó en la CODEIC y ahora el señor rector el doctor Enrique Graue en noviembre del año pasado en su plan de trabajo planteó que iba a introducir cambios para mejorar el enfoque organizacional para el uso de la educación en línea y la pandemia cuando empezó motivó al señor rector a tomar la decisión de hacer una reestructuración entonces se crea la COAED a partir se crea el 15 de junio perdón el 11 de junio del 2020 soy pediatra y siempre el nacimiento de algo me emociona no he ido a tantos partos de bebés y hay una frase atribuida de Janine Franklin que dice ¿para qué sirvió un recién nacido? en el siguiente bloque hablaremos de las funciones de la nueva dependencia en el entorno de la pandemia pero básicamente se fusiona lo que era la COAED con lo que era la CODEIC y se crea una sola dependencia que tiene una serie de funciones que combinan que amalgaman que integran todo lo que ya comentaron mis compañeros Pilar Lupita Jorge y Adrián yo creo que el nacimiento de la dependencia nos da una enorme riqueza de oportunidad que comentaremos en el siguiente bloque sinceramente la la creación de una dependencia en la universidad a veces pasa desapercibida y no todo mundo lee los acuerdos en la Gaceta de la UNAM pero este programa va a servir como memoria histórica del proceso y comentaremos más de ello en el siguiente en el siguiente bloque a continuación pues vamos a tomar una pausa y nos vemos en unos minutos hola bienvenidos de vuelta a la tertulia educación en línea en los blogs anteriores comentamos la historia de las diferentes dependencias de la universidad que de alguna manera participaron en la gestación y el nacimiento de esta nueva dependencia la CUAYED pues compañeros como ven cuál sería la importancia de esta dependencia en el contexto de la pandemia a nivel institucional y también a nivel nacional porque ahorita estamos con estos retos para cubrir la educación remota Enrique ¿qué comentarías a ese respecto? ¿cómo ves? Pues bien qué gusto yo digo que la importancia justamente de esta recién creada coordinación de universidad abierta innovación educativa y educación a distancia ya lleva en su nombre la importancia innovación educativa y para esto yo diría en general que la importancia sería desarrollar generar concebir poner en marcha modelos y estrategias métodos de formación y profesionalización docente que privilegien la intermodalidad en este caso porque estamos viviendo una pandemia y quisiéramos pasar del sistema regular o llamado tradicional al sistema abierto a distancia en línea y con todo lo que esto conlleva y a mí particularmente me toca el trabajo de hacer esta parte de experimentación innovación creación y para eso la COIET tiene ahora un nuevo laboratorio que se llama que se llama laboratorio de creatividad educativa y en donde se va a privilegiar la innovación aquí lo interesante desde el punto de vista curricular es que este laboratorio permita justamente incorporar aproximaciones inter multi y transdisciplinarias para facilitar trabajar en el diseño curricular ya sea por bloques ya sea de manera modular ya sea basado en competencias y desde el punto de vista pedagógico por ejemplo privilegiar siempre la incorporación de nuevos paradigmas teóricos conceptuales y de intervención teórico práctica que surjan como resultados fingen ustedes de experiencias de los avances de la investigación de la inteligencia artificial aplicada a la educación de la ciencia de datos del machine learning de la analítica del aprendizaje del blockchain de big data por ejemplo estas cosas y desde el punto de vista didáctico formas novedosas de combinar la enseñanza basada yo diría en casos en proyectos en problemas creando de manera importante lo que decimos nosotros que son las comunidades de aprendizaje de redes de comunidades de aprendizaje que aprenden en comunidad y desde el punto de vista tecnológico yo diría cómo podemos integrar cómo podemos potenciar las virtudes de la tecnología para generar nuevos ambientes y espacios de aprendizaje enseñanza y en este caso yo diría los tutores inteligentes los recursos digitales de tercera generación de tercera dimensión las aplicaciones dispositivas móviles pero sobre todo los cursos masivos abiertos en línea y yo creo que ahí tenemos con los MOOC y con los nanomOOC tenemos así muchísimas cosas muy importantes en este laboratorio vamos a investigar vamos a innovar vamos a experienciar pero vamos sobre todo a plantear problemáticas para que entre todos resolvamos y se pueda en este laboratorio que es físico pero también llevarlo a la virtualidad para que otras dependencias educativas e instituciones universitarias puedan abrevar de lo que se está experimentando con los propios profesores alumnos que quieren y que aprenden en comunidad muy bien Enrique muchísimas gracias Lupita pues como ves el escenario que opinas el escenario nos da la oportunidad de realmente contribuir todavía más con la sociedad por ejemplo en el caso del bachillerato a distancia además de dar servicio a nuestros estudiantes a través de un equipo docente maravilloso y de unos materiales en línea pues muy cuidados hemos tenido la oportunidad de dar apoyo durante la contingencia a la Escuela Nacional Preparatoria y al Colegio de Ciencias y Humanidades a través del desarrollo de asignaturas de ellos en línea para que sus maestros pudieran seguir adelante durante este periodo de ahí se derivó el concurso a un proyecto de investigación y de desarrollo en el que tuvimos la suerte de participar y tener un lugar para generar todavía más materiales para esos dos subsistemas adicionales adicionalmente pues tenemos algunos otros productos que son interesantes como las comunidades preuniversitarias que permiten a los estudiantes que van a entrar a una licenciatura prepararse muy bien con los temas fundamentales del bachillerato que son relevantes para su carrera pero también a veces también con un poquito de lo que se ve en primer año de carrera es el caso de nuestra comunidad PREMED la de PREVER en veterinaria y también la de arquitectura que son desarrollos del bachillerato para diversas facultades de la UNAM por otro lado como decía Enrique la parte de MOOC de estos cursos masivos abiertos en línea es muy importante tenemos en la UNAM el gusto de contar con más de 3.4 millones de personas registradas en nuestros cursos esto hace que tengan la posibilidad de acceder a conocimiento y a docentes de primer nivel todo el mundo tanto en México como en otros países tenemos una cobertura de casi 200 países y desde luego la mayoría de nuestros estudiantes está en nuestro país esto implica que el estudiante desde su casa o desde cualquier sitio con conexión a internet puede acceder a estos cursos y prepararse de manera muy efectiva muy bien Lupita caray cuantas cosas Pilar como ves el nacimiento de la CUAYED a que mundo llego pues llego a un mundo que nadie esperaba vivir me parece que la pandemia nos ha dado pues una no se nos ha puesto una barrera en términos de un alto para que hagamos una reflexión de cómo vivíamos cómo trabajábamos cómo nos llevábamos con nuestros estudiantes lo fácil que era llegar a un salón o lo fácil que era en un momento ver la joven que decía ir el sábado a una facultad y tener como una asesoría en el sistema abierto etcétera nos ponen un freno y nos dicen cómo harían las cosas de manera distinta me parece que el sentido de oportunidad que tuvo la universidad aunque parezca una tontería que lo diga en ese sentido fue realmente situarnos en nuestra propia realidad en nuestro contexto ver lo que habíamos avanzado lo que teníamos y lo que tenemos que hacer ante una situación así creo que ante la dificultad que vive el mundo entero que es un asunto de vida o muerte y que es un asunto de decisión de instituciones de gobiernos de estados del planeta entero pues ha habido muchas maneras de responder pienso por ejemplo en la universidad y su sentido de responsabilidad de pensar en hacer exámenes que sigan siendo los exámenes que permitan el ingreso a la institución pero en la mejor condición de equidad para los aspirantes pienso también en el sentido de que veníamos desarrollando pues hace más de 40 años desde que se creó el sistema abierto otras modalidades y otras alternativas de trabajo educativo y que ante esta situación hemos tenido que responder ya lo oíamos tanto de los estudiantes seguramente hemos escuchado también a nuestros docentes y nos dicen no estábamos preparados para esto nadie estaba preparado pero la universidad tenía avanzados muchos caminos lo que hemos escuchado que se hacía desde la perspectiva de Enrique desde la perspectiva de Lupita lo que nos van a platicar más adelante otros programas que hacía la CUED pues fueron un nivel de avance importante pero estamos ante una situación en una institución que tiene 42 mil profesores por ejemplo que tiene 300 mil o más estudiantes entonces estamos respondiendo creo que de la manera más asertiva más propositiva posible tratando de cubrir aquellas necesidades que se plantean escuchamos ahorita a nuestros alumnos decir no teníamos esto tuve que comprar una computadora no estábamos habituados a distribuir nuestro tiempo para trabajar creo que todos lo tenemos que ver como un sentido de oportunidad yo creo que la idea que venía gestando desde la creación de la CODEIC y ahora esta transformación en la CUAID ha sido una respuesta institucional que de verdad parece que estaba esperando un momento como este de crisis aunque insisto parece como una tontería manejarlo así pero para desencadenar una respuesta que nos vuelve a poner una situación de creatividad en todos los ámbitos los maestros se han acercado de manera importante a esta nueva coordinación nos han pedido apoyo están haciendo su mejor esfuerzo y nuestros estudiantes se han tratado de adaptar a estas nuevas condiciones porque lo que es valiosísimo yo creo es esta respuesta de maestros y alumnos ante nuestras responsabilidades particulares cuando yo escuché ahora en el video a los jóvenes no dejan de sorprenderme el nivel de madurez de respuesta que tienen los estudiantes conscientes de que se está haciendo lo posible y de que cada uno en su realidad tiene que participar de manera comprometida no hay manera de dar de un momento a otro en estos han sido cinco meses de pandemia y no habría manera de satisfacer las necesidades de todos los ámbitos creo que sin embargo estamos respondiendo creciéndonos al reto y pues todo lo que se está haciendo en materia de desarrollo de formación docente de desarrollo de apps de desarrollo de nuevas plataformas etcétera todo va encaminado a tratar de resolver y a que no nos vuelva a tomar como de golpe una situación como la que hemos vivido si no aprendemos de esto pues me parece que sería perder la oportunidad que nos está dando el planeta y el universo entero ante esto ya ves que está ya muy choteado decirlo pero toda crisis es una oportunidad y aquí se juntó el hambre con las ganas de comer y la nueva ayer cayó en blandito porque tenemos todo este panorama y enfrente vamos a pasar a escuchar la experiencia de algunos de nuestros maestros mi experiencia educativa durante esta cuarentena ha sido de mucho aprendizaje y sobre todo de retos impredecibles y gigantescos yo diría que han sido transiciones de muchos tipos sobre todo emocionales que han impactado en lo pedagógico en la enseñanza y en el aprendizaje pero creo que lo que rescato de todo esto es que estuvimos todos siempre juntos que nos apoyábamos unos a los otros que tuvimos que reforzar esta idea de la escucha del entendimiento de la comprensión y eso es lo que yo rescato de este proceso de enseñanza durante la cuarentena pasamos de un de una modalidad presidencial a en línea prácticamente de una semana a otra sin embargo el grupo los chicos respondieron muy bien a ese cambio puesto que nosotros habíamos ya implementado una plataforma en línea para compartir materiales para dar avisos la pudimos aprovechar muy bien y la transición hacia lo virtual como que ya estaba comenzada a ser desde antes entonces eso nos facilitó mucho la transición y lo único que tuvimos que implementar fue la interacción sincrónica lo que vi que cambió debido a la implementación de nuevas tecnologías en general para toda la universidad es que mejoró un poquito el tema en términos de conexión sincrónica los chicos del sistema sabatino ahí sí puedo decir que hubo un cambio fundamental porque los chicos del sistema sabatino del SUA ellos raramente se metían un poquito a las plataformas digitales en ese caso sí tuve que manifestar mucho la descripción de todos estos sistemas con ellos por lo cual pues tuve que generar de alguna manera una mejor comunicación tanto en correo electrónico como ya en los sistemas de la propia plataforma de la CUED lo que nos da Educatic en la UNAM empecé a buscar cómo dar etnografía en los espacios virtuales después nos encontramos con que no hay suficiente conectividad ni para ellos y en mi caso muchas veces falló ¿cuál es el otro problema al que me enfrenté? el miedo que tenían los muchachos al propio contagio se me deprimieron varios algunos los pude rescatar a que no renunciaran al semestre a la materia incluso algunos se vieron hasta tentados a renunciar a la carrera casi media hora de mi clase la tenía que dedicar a cómo están cómo se sienten vamos a darnos ánimos esto va a pasar sí pero después se veían ellos en situaciones en que ya el papá se contagió ya la mamá se contagió hubo decesos lamentablemente por parte de los papás de mis alumnos o los abuelos o los tíos y eso los deprimía más hola bienvenidos de nuevo a la tertulia de educación a distancia escuchamos los testimonios de algunos profesores y sinceramente son muy motivadores nos llevan nos orientan a los caminos que tenemos que seguir para ayudarlos y eso nos trae al tema de este bloque ¿qué papel juega la formación docente la formación de nuestros profesores para pues incrementar las posibilidades del éxito en el proceso enseñanza aprendizaje en las condiciones actuales ¿cuáles son los retos? no sé si tengas algún comentario sobre esto Jorge bueno primero plantear que a principios de año en marzo a partir de esta contingencia pues las entidades académicas y los docentes buscaron apoyo ¿no? y de repente la CUAYET fue el foco de atención ¿no? ¿quién tenía experiencia en el uso de los medios digitales en la educación o como bien se dice experiencia en la educación mediada por tecnologías y pues rápidamente se buscó a la CUAYET para diferentes estrategias por supuesto había un plan de contingencia de la universidad de cinco puntos principales que no los vamos a describir en este momento pero uno de ellos fue tener un centro de referencia un punto de referencia para toda la comunidad y ese punto de referencia fue el campus virtual y en campus virtual se ofrecieron y se están ofreciendo varios apoyos y servicios para los docentes entre ellos como bien dices cursos seminarios web o también llamados webinars que nos ayudan a llegar a muchos profesores pero también documentos documentos específicos que se hicieron en colaboración entre varias entidades y dependencias como documentos de recomendaciones para una transición a la docencia no presencial que ahí trabajaron lo que era la ex-CODEIC la ex-COAED ahora ambas COAYET y la DGTIC pero hubo otro tipo de apoyos sobre estos documentos en los que trabajamos conjuntamente toda la comunidad universitaria y este es un esfuerzo institucional por supuesto también se desarrollaron otro tipo de materiales como tutoriales o infografías para ayuda a todos nuestros profesores que estaban ansiosos y buscaban estos apoyos pero lo más importante es la vocación de nuestros profesores porque ya teniendo algunos elementos y su conocimiento a veces muy bueno a veces no tanto sobre las herramientas digitales y conociendo que también se brindaban diferentes herramientas a través de su universidad herramientas sincrónicas como sabemos este tipo de herramientas como con la que estamos haciendo este programa o herramientas asincrónicas para dejar tareas y después darle seguimiento a sus actividades a sus alumnos pues creo que el valor que tiene nuestra planta académica se acrecentó en esta situación porque la mayoría de nuestros profesores pudieron responder a esta situación y tenemos muy buenos resultados que siempre pueden ser mejores y en eso siempre trabajaremos pero en conjunto Muy bien Jorge muchas gracias por el comentario Pilar hemos oído que bueno en la CODEC teníamos un proyecto de formación docente nos platicas brevemente de qué se trata esto y cómo puede esto encajar en la nueva realidad Pues efectivamente Melchor nos ha tocado un tema fundamental en 2017 a la CODI a la Coordinación de Desarrollo Educativo y Novisión Curricular se le dio el encargo de llevar a cabo un proyecto prioritario para la universidad para el rectorado del doctor Graue que fue el de la construcción en todos sentidos de un centro de formación y profesionalización docente entonces empezó a trabajar desde 2017 ello abarcado un trabajo con un comité de expertos de información docente una serie de publicaciones que han fundamentado este trabajo realizado diagnósticos con los profesores que nos plantearon sus necesidades sus expectativas ante este proyecto y por otro lado se otorgó específicamente un terreno para la construcción del edificio que albergará este centro de formación y profesionalización docente la situación que hemos vivido ahora en la transformación como CUAYET y derivado de esta contingencia que hemos vivido nos ha llevado a un planteamiento muy importante de saber cómo llevar a cabo la formación remota que era uno de los temas que el centro tenía como en el tintero para el desarrollo de cómo se podría hacer la experiencia está siendo fundamental también para llevar a cabo esta integración tanto de la formación presencial en distintos ámbitos como es la parte pedagógico didáctica la parte de la reflexión docente y además la dotación de herramientas de habilidades de competencias de la situación emocional de los maestros para mejorar sus prácticas docentes pero ahora tendremos también la posibilidad de llevar a cabo esta educación de manera remota a través de los diversos medios que ya se están probando de manera natural en este proceso gracias Pilar pues yo creo que la creación de la nueva Cuaye decía que cae en blandito porque esta diferencia sinceramente artificial entre la educación en línea y la educación entre comillas presencial que dedicaremos otras tertulias a hablar de eso nos hace ver el proceso educativo desde una nueva óptica yo diría ahora que nos acercamos al final de esta primera tertulia que pues hay un nuevo participante en la universidad para ayudar y colaborar con todas las entidades académicas porque al ser una dependencia académico-administrativa es la función de todos los que estamos aquí trabajar con ustedes para mejorar cómo enseñamos cómo aprendemos cómo ayudamos a los profesores y a los estudiantes a adquirir eso que se llama aprendizaje complejo que también profundizaremos en otra tertulia entonces invitamos a a todos los que nos escuchan a buscarnos en internet nos pueden googlear también es la CUAYED y ver como qué tantas cosas hacemos evaluación educativa innovación educativa la cuestión de formación docente a distancia son temas fascinantes y muy relevantes en el momento actual yo creo que este reto educativo y no nada más es un reto educativo sinceramente es un reto un reto vital un reto que si no es ahorita entonces ¿cuándo vamos a responder a las necesidades de la sociedad? se requieren muchísimas cosas pero lo que más se requiere es pues no bajar la guardia hacer lo que podamos cada quien desde su pequeña trinchera poner ese granito de arena para que todo funcione y trabajar juntos por la universidad y por el país ¿no? en las siguientes tertulias vamos a dialogar sobre muchos temas ¿no? toda esta palabrería de modelos híbridos sincrónico asincrónico en línea a distancia presencial remoto etcétera vamos a explorar más esos conceptos y vamos a dialogar sobre ellos con profesores y con estudiantes de la universidad para que nos ayuden a explicarle a la sociedad la importancia de todos estos conceptos ¿no? porque sinceramente si no hay este diálogo público en los medios en las notas en Twitter etcétera las píldoras los soundbites son demasiado pequeños para explayarnos como lo hemos hecho en esta tertulia aunque no nos ha alcanzado el tiempo ¿verdad? ya estamos prácticamente en el tiempo y como ven tenemos mucho que decir no nos alcanza la vida para compartir todas nuestras experiencias y queremos invitarlos a ustedes a los medios de comunicación que tenemos en la CUAYED y que saldrán en pantalla en unos momentos para que nos hagan llegar sus ideas sus propuestas y sus sugerencias para que esta tertulia se convierta en una tertulia que realmente aporte a la sociedad para que comprendamos mejor la educación y el rol de la educación en línea pues muchísimas gracias Enrique Pilar Lupita Jorge y Adrián y a todo el equipo que nos ayudó a hacer realidad esta tertulia digital hasta luego hasta la próxima hasta luego gracias gracias ¡Gracias!